El Ayuntamiento de Zacatecas ofrece para el pago del predial descuentos a sus contribuyentes hasta de un 25% en el mes de enero. Además, cuenta con distintos módulos y sobre todo pagos en tiendas de conveniencia para facilitar al contribuyente dicha aportación sin necesidad de hacer filas. En los primeros 11 días del año registran 15 mil contribuyentes que ya lo han realizado, así lo informó el director de ingresos, Ismael de Ávila. Para efectos del pago del impuesto predial para el ejercicio 2023, tenemos instalados módulos en el Panteón Municipal, Panteón de Rara y Purísima, en la Plaza Bicentenario, en el Mercado González Ortega, en la Policía Preventiva. Hay una caja en la Colonia Felipe Ángeles y las cajas que tenemos habilitadas aquí en el edificio de la Presidencia. Sí, tenemos desde el año pasado o antepasado tenemos pagos en línea a través de institución bancaria y a partir del año pasado tenemos pagos mediante tiendas de conveniencia OXO. En los pagos vía institución bancaria nada más es ingresar a la página, municipio capital de Zacatecas. Ahí la misma página le pide su clave catastral y el primer apellido del contribuyente y ya procesa, inmediatamente se procesa el pago. Para efectos de pago en línea vía OXO sí le da una línea de captura para que usted pueda hacer el pago en el OXO, pero para efectos de pago mediante institución bancaria ahí es, ahí inmediatamente le sale la cantidad a pagar. ¿Cuántos, verdad? Sí, durante el mes de enero tenemos descuentos del 25%, en febrero tenemos descuentos del 15% y en marzo tenemos del 10%. Adicionalmente tenemos el descuento del 10% para los grupos vulnerables, pensionados, jubilados, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Parece ser que hasta el día de ayer había aproximadamente un total de 15 mil cuentas o claves catastrales pagadas, de un universo de 75 mil cuentas. En el caso de contribuyentes que tengan lotes baldíos, el ayuntamiento los invita a tener limpio y cercado a sus propiedades para recibir un incentivo en sus pagos. Sí, también hay una invitación para que los propietarios de los lotes baldíos hagan la limpieza del mismo, desmonten, en la medida de sus posibilidades lo puedan circular y parece que ahí también hay un incentivo para aquellas personas que hagan esos trabajos en su lote. Sí, invitar a los zacatecanos para que aprovechen los descuentos que estamos haciendo durante el mes de enero, que continuarán para el mes de febrero y marzo. También invitar a la gente de las comunidades para que se acerquen a la presidencia municipal, traigan sus títulos de propiedad, poderlos incorporar al padrón catastral y de esta forma que ellos también se vayan regularizando en el pago de sus impuestos. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.